¿Qué es lo que se ha convertido en la empresa? Tenemos un departamento específico de internacionalización que creo que puede ser de mucha utilidad y animaros a que aprovechéis de los recursos públicos que la Diputación pone al servicio de las empresas de la provincia de Córdoba para que vuestros proyectos lleguen al mejor lugar posible.